Buenas noches, esta es la Aula del Pájaro. Hoy hablaremos de FAS por la crisis que está pasando. Para mí, crisis entre comillas, porque el fútbol da revanchas y tienen la oportunidad los jugadores de enmendar todos los errores que están viviendo en este momento. El fútbol no es solo de aplausos y elogios, sino también de críticas, insultos, como le pasó al Zarco Rodríguez después de la derrota ante Metapan, que perdieron 0-1. Tienen que reunirse jugadores, cuerpo técnico, y tratar de solucionar todos los problemas que están pasando. El funcionamiento del equipo no se ve, entonces, ¿qué le queda? El técnico, armar las piezas, mover piezas, y los jugadores, levantar su rendimiento individual. El fútbol es así, como dice la frase trillada. Tiene revanchas, así es que recuerden, unidos van a sacar al equipo adelante. FAS, tú puedes, es el lema del equipo de Occidente, y eso es lo que tienen que hacer. Únanse y van a sacar adelante a FAS. Esto ha sido la Aula del Pájaro y continuamos con la polémica.